Música contra la homofobia Ahorita estamos haciendo el De la vendimia de comprelo, llévelo Donde usted quiera, yo se lo mando En mis redes sociales ¿Cómo te pueden encontrar, Toñita, en tus redes sociales? Me contactan las redes sociales, de hecho Ahorita están esperando unos muchachos que contacten La red, no es pornografía Claro Estamos para vernos, para entregar algunos discos Y bien, ahí andamos, promocionando Bueno, pues ya saben, esto fue Toñita Vamos al escenario a escuchar Esa voz, que pues, estamos en el volumen Otra revolución, edición especial de Música contra la homofobia Y eso dice Pero estoy buena para comer ya Son las mechas, no lo hacemos Pero estoy buena para comer ya La toda es el viejo Y el vuelvo a bajar Música contra la homofobia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!